Buenos días mis seguidores Buenos días República Dominicana Estados Unidos, México, Chile, Argentina, todos los países que nos siguen deseándole una feliz cena navideña hoy 24 de diciembre También recordarle que sigan suscribiéndose al canal, compartiendo el video, dándole me gusta para que seamos más cada día Mi gente voy a activar un WhatsApp exclusivo para los miembros de este grupo Sigan compartiendo el video, cuando ya podamos activar la membresía Ahí voy a ponerle el número de WhatsApp, la membresía para todo aquel que quiera alguna asesoría particular Ya sea que quiera que yo les regale un par de tórtolas, la blanca, paloma, lo que sea, codornices Ese WhatsApp estará habilitado simplemente para los que estén en la membresía Y cuando ustedes necesiten cualquier tórtola, cualquier cosa Por esa vía, ustedes me podrán contactar Y de igual manera yo les estaré respondiendo con más efectividad Pero para llegar ahí Recuerden que hay que compartir más el video Suscribirse al canal Activar las notificaciones Para eso YouTube me pide 4000 horas de reproducción De las cuales nada más tengo 2000 Faltan 2000 O sea, sigan reproduciendo nuestro video Sigan dándole me gusta Sigan compartiendo Pónganlo en su muro de Facebook Pónganlo en su estado de WhatsApp Yo hago contenido simplemente para criadores de tórtolas Y aves exóticas Ya ustedes saben Yo hago este contenido para Entiendo que todo el que me sigue Es porque le gusta el contenido Así que les sugiero que sigan compartiendo el video Sigan suscribiéndose al canal Sigan dándole me gusta Y dejando su comentario Ustedes ven que yo lo leo todos los comentarios, ¿verdad? Entonces Así mismo voy a estar pendiente a ustedes Ustedes ven que yo lo leo todos los mensajes Yo leo todos los comentarios Miren, hay mucha tórtola abajo Pero arriba hay mucho más, miren Todas las alas blancas están arriba Porque no les gusta el coro con la paloma Y estoy habilitando otro criadero aparte para las palomas Que se lo estaré mostrando ya próximamente Miren, hay mucha tórtola abajo Voy a separar las tórtolas De la paloma Y las codornices también Ya la incubadora está casi lista Mi gente conseguí el timer Ya conseguí el timer Ahora me falta el bombillo Dejen en los comentarios Que bombillo puedo comprar Que he andado mucho buscando un bombillo de 5 W Que genere calor y no he encontrado Dejen en los comentarios Que bombillo ustedes me recomiendan Para una incubadora pequeña Dejen en los comentarios Que ya quiero mostrarles Ese incubador a ustedes Y quiero empezar a incubar también Suscríbanse al canal Dejen su comentario Y activen las notificaciones Sigan compartiendo el video Sigan compartiendo Sigan compartiendo Ya ustedes saben Próximamente les estaré haciendo un like Interactuando con mi público Bien Ya ustedes saben Bendiciones ¡Gracias! 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 ¡Gracias!